Hola a todos para dar continuidad con los vídeos de histología y específicamente con los del músculo esquelético vamos a ver en esta oportunidad las fuentes energéticas para el músculo estriado y cómo ese músculo esquelético utiliza esas fuentes para hacer la contracción muscular en procesos intensos de ejercicio o en las contracciones normales comenzaremos entonces con el anabolismo de esas fuentes energéticas entonces un individuo un animal o un ser humano consume en el alimento las proteínas que son fuente de aminoácido los carbohidratos que en este caso nos ponen la glucosa pero puede ser cualquier otro carbohidrato y las grasas que pueden ser ácidos grasos o triglicéridos esas sustancias entran por el intestino y llegan al torrente sanguíneo en el cual van a ser distribuidos a todos los tejidos entonces es allí donde vemos en esta imagen como el carbohidrato glucosa va a ir al músculo esquelético y allí mediado por una hormona conocida como la insulina va a entrar al músculo esquelético y allí se va a transformar en glucógeno como una primera reserva de carbohidratos a su vez los aminoácidos van a incorporarse a la célula muscular y van a ser la fuente de los bloques para poder producir nuevos miofilamentos o sea recambiar esas proteínas musculares que se usan a diario esto también es importante aclarar que esos carbohidratos también van a ser almacenados a nivel hepático en forma de glucógeno y las grasas van a ser almacenadas a nivel del tejido adiposo y la glucosa también va a ser transformada en el tejido adiposo por acción de la insulina en forma de triglicéridos entonces vamos a hacer claridad en cada uno de estos elementos y voy a explicar qué vínculo tiene la insulina con el músculo esquelético la insulina con el tejido adiposo y cómo se almacenan estos elementos para ser utilizados cuando se haga la contracción muscular en procesos intensos la primera fuente de energía para el músculo son los carbohidratos los azúcares que llegan por la sangre son incorporados al músculo esquelético gracias a la inducción de una hormona conocida como la insulina la insulina llega al músculo esquelético y genera que dicho músculo exprese un transportador conocido como la glute 4 esta expresión de glute 4 permite la entrada de altas cantidades de glucosa y a su vez la insulina estimula a una enzima que se llama la glucógeno sintasa esta enzima guarda el exceso de glucosa en forma de glucógeno como reserva energética muscular una vez almacenado esa glucosa y teniendo esa energía entonces vamos a ver este esquema general del catabolismo y nos vamos a enfocar solo en esta primera fuente que son los carbohidratos entonces el glucógeno como reserva se va cortando en pedazos pequeños de glucosa cuando los niveles de glucosa pues ya en la sangre son normales y cuando ya el músculo necesita empezar a utilizar esas reservas entonces el glucógeno sufre un proceso que se llama glucógenolisis y libera glucosa al citoplasma de la célula muscular otros carbohidratos como son la fructosa la galactosa la manosa que también son fuente de energía en nuestra dieta pueden estar presentes también a nivel del músculo a nivel de las células y van a entrar a ese proceso conocido como glucólisis incluyendo también el azúcar ribosa que está en los nucleótidos entonces esos carbohidratos sufren un proceso de glucólisis convirtiéndose entonces en piruvato y de ahí se le extrae una buena cantidad de energía para luego pasar a la antesala del ciclo de Krebs y de ahí al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico es allí donde se le extrae toda la energía en forma de moléculas transportadoras de electrones que son el NAD y la coenzima Q y el FAD y esas moléculas tendrán que pasar por la cadena transportadora de electrones y sufrir un proceso conocido como la fosforilación oxidativa esa fosforilación oxidativa requiere en el músculo altas cantidades de oxígeno como observamos aquí ese oxígeno debe ser entregado ya bien sea por la mioglobina cuando los niveles de trabajo muscular son buenos como por la hemoglobina proveniente de los eritrocitos siempre que exista buenas cantidades de oxígeno a nivel muscular este proceso se debe dar entonces ese catabolismo de los carbohidratos depende 100% de la cantidad de oxígeno presente entonces bajo condiciones de oxígeno el proceso de degradación de la glucosa como observamos aquí va a pasar de piruvato hacia la mitocondria y en la mitocondria con el oxígeno se va a producir aproximadamente por glucosa 32 ATP que es su mayor expresión energética a nivel mitocondrial pero cuando el músculo está sometido a un estrés que denominamos estrés oxidativo significa que la contracción muscular es intensa porque el individuo está haciendo un ejercicio o está corriendo o está bajo estrés siempre y cuando esté presente también la hormona adrenalina resulta y acontece que los niveles de oxígeno empiezan a ser más demandados de lo normal y la cantidad de energía aún mayor entonces en ese caso aparecen dos posibilidades para que este músculo pueda continuar utilizando esa glucosa como fuente de energía esos procesos los denominamos procesos anaerobios o bajos de oxígeno vamos a verlos a continuación cuando no hay suficiente oxígeno esta glucólisis se verá parada y se hace un fenómeno que se llama un fenómeno de emergencia la primera fuente alterna de energía o de emergencia en ausencia de oxígeno se llama el sistema de fosfágenos dos enzimas una conocida como la miocinasa y otra conocida como la creatin sinasa generan ATP en ausencia de oxígeno la miocinasa toma un fósforo inorgánico del ADP y se lo transfiere a otro ADP para obtener una molécula de ATP recargada rápida y de manera intensa para la contracción muscular la creatinquinasa en cambio toma, le arranca un fósforo inorgánico a una molécula que tiene el músculo que se llama el fosfato de creatina y ese fosfato es arrancado para transferírselo al ADP y crear una molécula de ATP como producto se genera una molécula de creatina dicha creatina puede ser recargada de forma alterna a nivel mitocondrial o a nivel de la transferencia de fosfatos ambas fuentes alternas de energía de fosfágenos son fuentes rápidas y vuelvo y repito que son utilizadas cuando hay una alta demanda de oxígeno y se requiere ATP de manera intensa la siguiente fuente alternativa de energía es la fermentación la fermentación se presenta como un fenómeno alternativo de la glucólisis en ausencia de oxígeno esta fermentación se denomina fermentación láctica ya que el piruvato en vez de entrar al ciclo de Krebs y producir una energía suficiente en la cadena respiratoria busca un producto alterno conocido como el ácido láctico o lactato en este proceso la glucosa solo produce dos moléculas de ATP y durante ese proceso conocido como anaerobiosis se libera una gran cantidad del ácido láctico que va a correr a la sangre como un indicador del estrés oxidativo muscular ese lactato o ácido láctico es tomado por el hígado y el hígado hace un proceso conocido como gluconeogénesis para reconvertir por medio de la energía proveniente de la grasa convertir ese lactato en nueva glucosa generando un ciclo conocido como un ciclo de Cori para el suministro de glucosa para la contracción muscular en estrés oxidativo la segunda fuente de energía para el músculo son las grasas si observamos el catabolismo desde el punto de vista general vemos que las grasas o lípidos se deben degradar en ácidos grasos y glicerol lo que viene del tejido adiposo y esos ácidos grasos entrarán en un proceso de la beta oxidación para transformarse en acetil-CoA entrar al ciclo de Krebs y luego a la cadena transportadora de electrones y en presencia de oxígeno transformar el NAD y la coenzima Q y el FAD en ATP por medio de la fosforilación oxidativa resulta que la beta oxidación necesita un suministro siempre constante de oxígeno es imposible que la beta oxidación se haga sin oxígeno no hay posibilidad o sea no hay una fuente alternativa entonces cuando hay estrés metabólico realmente cuando hay un intenso ejercicio en el individuo los niveles de adrenalina promueven a la beta oxidación del tejido adiposo para que este tejido adiposo libere sus ácidos grasos al torrente sanguíneo y utilicen eso como fuente de energía tanto en el músculo por beta oxidación para producir ATP como como fuente de carbonos para que el hígado produzca glucosa o sea haga el proceso de gluconeogénesis y se libere cuerpos cetónicos con el único fin de mantener un suministro constante de glucosa para el cerebro para tener también las funciones motoras activas desde el punto de vista del sistema nervioso central y para tener un suministro de energía para el músculo cardíaco a su vez entonces la activación de los procesos de la degradación de grasas requiere de manera intensa una demanda alta de oxígeno y esa está la razón porque la glucólisis y los procesos que tienen vías alternas se quedan sin oxígeno porque el oxígeno empieza a ser parte de estos procesos de la lipólisis o degradación de las grasas es así como más o menos pasa a nivel del estrés oxidativo la última fuente de energía realmente son las proteínas y es cuando el músculo está sometido a un estrés bastante alto empieza a degradar el mismo sus propias micro miofilamentos y proteínas del citoesqueleto allí se activan unas enzimas que se llaman proteasas por las hormonas de la adrenalina y el cortisol y en ese momento cuando el estrés es muy alto a nivel metabólico esas proteasas liberan los aminoácidos que van a tener que ser eliminados el grupo amino se elimina por medio del nitrógeno se debe eliminar y llevar al hígado para que se elimine después por medio de la urea y esos aminoácidos entrarán al ciclo de Krebs y seguirán ese ciclo para producir energía en forma de ATP esta vía esta vía es dependiente 100% de oxígeno no tiene tampoco posibilidad alternativa y realmente es que el músculo en estados de ayuno o estrés oxidativo determina que es la fuente de aminoácidos tanto para el hígado como para que el hígado pueda producir glucosa por gluconeogénesis y mantener el cerebro también nutrido en este caso estamos trabajando paralelamente músculo hígado y sistema nervioso para poderse sostener y en ese momento ya los niveles de grasa también se están gastando y se está promoviendo es el mantenimiento de la homeostasis del cuerpo con este esquema general podemos ver cómo el suministro energético para el músculo proviene primeramente del glucógeno y de esa glucosa y que en la medida que se va haciendo mayor contracción muscular se va pidiendo mayor energía y mayor oxígeno en ese caso aparecen otras fuentes como son las grasas y por último las proteínas vemos cómo esta homeostasis permite mantener el sistema osteomuscular activo el sistema neuromuscular también y el sistema cardiovascular todo con el único fin de mantener un equilibrio a nivel del individuo bien con esto hemos terminado quiero mostrar esta imagen para que quede como un recuerdo central todos estos elementos y ver cómo la glucosa como primera fuente energía el glucógeno como reserva y inductor de energía también a nivel muscular cómo ese músculo puede producir ácido láctico cuando hay un estrés oxidativo y cómo las grasas y las proteínas provenientes de otros elementos o de otros órganos nos permite también la contracción muscular así poder mantener ese músculo nutrido y poder mantener bien sea en unas condiciones mínimas de contracción muscular un nivel muscular básico o en contracciones de alto estrés o de estrés oxidativo un movimiento intenso a nivel corporal bien con esto hemos terminado espero haya servido estos conceptos nos vemos en próximos vídeos hasta pronto chau